En este minuto de reflexión, quiero invitarte a que tengamos en consideración dónde estamos ahorita. Es muy importante el aquí y ahora. Sabemos que hemos tenido ya una transición de este encierro de dos años y medio de pandemia a una vida normal, pero hemos visto que nuestra comunidad, nuestras familias, personas conocidas, nuestros familiares y todo, más quebrantados, más dañados, más dolidos. Es importante saber escuchar. La gran parte de la comunicación no es tanto lo que yo vaya a decir, sino lo más importante es lo que estoy escuchando y sobre todo tomarle el respeto a la persona con la que estoy interactuando y con quién estoy hablando. Tu salud es muy importante. Tu bienestar es muy importante. Sabemos que como seres humanos somos bio-psicosociales, bio que tenemos vida, psique que tenemos un nivel de capacidad.